Pues aquí tenemos esta CBF600F con su motor arrancado y como se puede ver suena perfectamente, mantiene su ralentir perfectamente y vamos a ver si echa humo blanco o algo por sentir que consuma aceite, como se puede apreciar no echa humo blanco y el sonido que tiene el motor es bueno, sube bien de vueltas, baja bien, no se escucha ningún sonido anómalo ni extraño y vamos a comprobar el funcionamiento de las marchas, a ver si suben para adelante y bajan. Como se puede apreciar. Suben bien y bajan bien todas las marchas y este es un recambio que se entrega verificado y comprobado, es un recambio 100% legal y se vende con dos años de garantía.